Hola que tal amigos como se encuentran en esta noche Fresca y lluviosa Aquí en Texas Quiero saludarles a todos y cada uno de ustedes Los que Siguen Este canal Este Y en esta ocasión Es para presentarles un Semi unboxing Porque ya lo abrí Se trata de la Caja negra La remasterización del 2009 Este estuche Aquí lo tenemos Y sin más peámbulo Pues comenzando Y deseando que se den Que lo estén pasando bien y bonito Este es como Bien y originalmente Por la parte de adentro Y mostrarles Todos los lados Y enseguida voy a Empezar a A mostrar CD por Cada uno de ellos Es su versión Estéreo Remasterizado Y este es el primero El 63 Pero vamos a Empezar a Abrirlos Para Darle unos Revisaditos Nomás Please please me En otro video Lo mostré Pero en esta ocasión Quiero mostrárselos En lo que es El backset Trae su disco Una réplica De cómo Fue primero Y su bucle Este es el Please please me Aquí lo vamos a Poner Enseguida El Wildavirus Que ya Para el 22 De este Va a cumplir Su 60 Aniversario Aquí lo tienen Replicas De 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 los Álbumes De cómo Fueron Con algunas Diferencias Como Este Por Así Aquí Atrás Se ve El LP Por Atrás No traía La foto Esta Bueno Pasando Al Interior Fotografía De Tres Hojas De Depo Y el Disco Ya Cambia Ya Cambia Amarillo Con Negro El Otro Era Color Oro Con Negro Y su Booklet Respectivo Aquí Lo tenemos Frente Parte Posterior Y este es el Quitaviro Segundo volumen Del 63 También El 64 Esta ya La venta El Apart Day Night Portada Al frente Portada Posterior Perdón Igual El disco En Amarillo O Negro No Esta Nuevo Viene Viene Pegado Lo que viene Por dentro Del El Bucle Extraordinario No hay otra palabra Mismo Un 64 Viral Forseo Al frente Al frente La parte Posterior Que en el En el Vinilo En el Álbum No venía No venía Venía Está de esta manera Esta Esta foto Es Consecuencia De esta Pero Se fijan Por atrás Es Diferente El Disco Pues Es Igual Amarillo Con Negro El Bucle Vamos A Revisarlo Y Esta Si Es La Foto Que Venía Por La Parte Posterior Del El LP El Vinilo Washington Estudio 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 De Inovación Estudio De Inovación En Los M Estudios Porque Todavía No Se Llamaba A V World Son Del 64 65 Hell Gente Parte Atrás Disculpa Foto De Austria De La Nieve Bahamas El Disco Pues Es Lo Mismo Mismo Formato Y Su Bucle Muy Bonito Con Fotos Básicamente De La De La Película Es Hell Del 65 Ahora Vamos Con Ruger Soul Frente Posterior Este Es Del 65 También Bucle Bucle Feel Fine Si No Me Equivoco Disculpa Si Estoy Disculpa Si Me Equivo El Booklet Fotos La Parte Posterior Fotos Fotos Young Young Paul 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 Si Los 4 George Ringo Este Es Rubber Sob 65 Vamos Ahora Con Revolver Del 66 Posterior Posterior Parte Parte Frontal Parte Posterior Aquí Si Viene La Foto De Como Vino En L Posterior 3 Posterior Tres Partes J For Para La Phone Hay que Recordar Que Entre Medio De Estos Hubo Sencillos Y Extender Play Que Por Reglar No Venían En El LP Frente Parte Posterior Revolver No Quiero Entrar Ahí Está 66 Ahora Si Vamos Con El Sargento Pimienta Esto Es Del 67 Frontal Posterior Y Foto Alternativa Como Venía La LP Como Vino Y La LP Y Su Bucle Diferentes Fotos Alternas Alternativas Bastantes Datos Aquí Escritos Por Mark Levison En Eminencia Por Peter Blake Escrito También Y Por Otros autores Que no No alcancé A ver El disco Como Como tal Para Para Fonda 67 Ahora Vamos Con El Otro Paquete Esto Trae Trae Un Pequeño Documental Al final De Cada Disco Viene Un Documental Y Esta Es La Versión Americana Hecha O Aceptada Para El Mercado Inglés Y Es El Magical Mystery Tool De 1967 De La Pelicula Y El Disco La Diferencia Es Que Este Es Capital Y El Bucle El Disco También Trae El Sergente Pimenta También Trae Sus Insert También Escenas De La Película Aquí Está Víctor Finetti Que Trabajó En Tres Películas De Ellos Hasta Aquí Fue La Última Orden I Hell Y Magical Mystery Tool Hasta Ahí Fue La Última Escenas 67 68 El Famos Disco Damiro Navitas Mejor Conocido Como El Álbum Blanco Con Las Fotos Alternativas Viene En Su Funda Pero Es El Disco Con Los Títulos De Las Canciones Fabricados Por Capital Y Apple Todos La Foto Donde Miren Que Adentro Van A Venir Los Individuales Y Aquí Están Fotos El Poster Disco Uno Ya Este Es En Apple Disco Uno Y El Disco Dos En Apple Ahora Si Vámonos Al Booklet Como Si Fuera El Álbum Una Réplica Fotografías De Cuando Se Grabó El Disco Blanco Este Poster Ahí Lo Tengo En Grande Pero Yo No Sabía Que Lo Tenía Me Encontré Hace Poco Este Es El Álbum Blanco El Doble Doble Disco El 68 Terminamos Terminamos El Nero Del 69 La Compañía Saco Perdón Yellow Submarine Siempre Me Equivoco Yellow Submarine Ahí Está El Submarino Amarillo Y Su Booklet Respectivamente Los Títulos De Las Canciones Atrás Bastantes Caricaturas Tomas De Las Caricaturas Los Dibujos Animados Como Gusten Llamarle Cartoons O sea Enero 68 Ahora El 69 Tenemos Abbey Road Abbey Road Abbey Road Abbey Road Igual la portada Tanto al frente Como la parte Posterior Otros que fue Después Fueron tomadas Para el álbum Para el álbum Hey Jude Vamos a ver El El folleto El bucle Este En la casa De John Más fotos De la casa De John Y otras fotos Este es el Abbey Road Del 69 De la época Este es el último Let it be De mayo Del 70 Igual Frente Por atrás Aquí fue donde Se pulieron Lo más que pudieron Para hacer Todo esto Entonces Esto ya Corresponde A Apple Abbey Road También Y vamos A ver El Folleto El bucle Escenas Del documental O de la película Let it be En su momento Es algo Muy bonito Esto Demasiado Es Es mirarse En hacer Esto Ahora Vamos a presentar Ya de El año 88 En que salieron Los Passmasters Dos discos Como tiempo Vamos a estar Nuevo Por eso Batalla uno Para abrir No batalla Sino que están Pegados Pegados Se quedan pegados Las carátulas Las carátulas Y esto es También El uno Para la Fon Disco uno Para la Fon Disco dos Apple Y su booklet Respectivamente Donde Explica A que toma Corresponde Cada canción Y una breve Semblanza Y fotografías De la época A ver Aquí está Hey you Y viene bien Bien interesante Explica cada Toma Cada canción Fechas Y todo Muy interesante Ya muchos Lo hemos visto Y por eso Es importante Este Passmasters Del 88 Y por último El Recompilatorio Recompilatorio De los Mini Documentales Aquí está Algo que no traía La versión Que tuve antes Que compré Por separado Y esto No lo incluía No incluía Esto Ni la caja Tampoco Y aquí Si ya viene Esto es Donde están Todos los Mini Documentales En resumen De todos Los LPs Hasta El Dery Que son Trece Aquí viene Por el momento Es todo Y Pásenla bonito Y Ahí Estamos Estaremos La próxima semana A ver Que Que les tenemos De nuevo Nuevo Digo En el sentido De que Video Nuevo Pero con Productos Ya De pasados Proyectos pasados Pero Dentro de un Coleccionista Como Su servidor Y muchos Que vemos En el mundo Nos Impacta esto Y nos gusta Y nos divierte Y nos entretiene Y nos da mucho gusto Placer Mostrárselos a ustedes Muchísimas gracias Por su atención Hasta la próxima Adiós